El Chicharito, el Chicharito, 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 ahí, ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, 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 quién le pega, quién le pega, Guío, golazo, golazo de gol, apago la luz y me voy, golazo. ¿Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles? Golazo, 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 aso, aso, aso. Gol, estamos viendo yo creo que junto con el de Guardado, Jesús Pablo, el mejor gol de la Copa de Oro. Aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería Giovanni tuvo el temple, la elegancia, la categoría y el talento de meter el mejor gol de la Copa de Oro peleándolo con el de Guardado. Yo creo que ya dejó atrás el de Guardado, porque este 6-6 se quita, vea la repetición, el arquero, ¿dónde lo pone? En el ángulo donde estaban dos esperándolo, el arquero en línea 4 más los dos, ¿dónde la pone? Él solo se la juega con... Creo que puede ser antes de los penales, venga Espericueta, igual cerradito. Hace otra vez Espericueta se visa el primer post sa el balón, cañado, viene GOL, 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 GOL de México. GOL, 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 GOL dere supply power, A DE MEXICO. Como tenía que ser, el hombre que en la enfermería lo pusieron en condiciones, él quiso seguir, ve usted, ¿dónde va a encontrar la pelota? De chilena, la pone en el ángulo, este boleto a la final, no se lo quita nadie al equipo mexicano, bien por Gómez, bien por todo el equipo mexicano, bien por la gente de Torreón, haciendo sentir la localidad, insisto, lo mencionábamos, el equipo mexicano lo podría sacar, y ahí está.